¿Cómo andan del otro lado? Y les vamos a traer un partidazo. ¿Qué tal amigos televidentes? Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel y seguro lo mantendrá entretenidos a todos. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Estamos a minutos, nada más de arrancar este partidazo de cuartos de final. Esto va a ser magnífico. ¿Qué dicen con nosotros en la pantalla de EA Sport? Realmente tenemos por delante un partido espectacular. Son ocho los dos que quedan y la semi a la vuelta de la esquina. Ya comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Así forma este equipo el día de hoy. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Han regalado la posesión. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Pase bastante peligroso. Preciso. Gol. Un gol hecho en la fábrica de la presión alta. Ahí lo consiguieron. Obligaron al rival al error y ahora se abraza con el gol. Un brillante centro no podía tener mejor final que este festejo. a buen centro. Buena terminación de la jugada. Vaya que se fue lindo el centro. Mejor fue la terminación. Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Nico Tagliafico va a reponer la pelota desde el costado. Se viene bien pegadito la raya. Oportuna intervención levantando el balón. Ahí tratando de cuidar el balón. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Charles Arendtis. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se ha cortado la jugada. Giovanni Lochinzo. Nico Tagliafico. Se asoman en la beclara. Lo están presionando en la línea de fondo. Ahí va la pelota para de bola. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Giovanni Lochinzo. Ahí va avanzando con la pelota. Ojo con este pase y ahora atento que va corta. Ahí sale el arqueiro a buscar la pelota. Le llega la pelota pero también la marca pegajosa. Controlado bien el balón. Giovanni Lochinzo. Tibala. Matías Saracho. Atento que se viene el ataque argentino. La joya. No estuvo nada mal Marito. Es increíble. Si no consiguieron el empate en esta olvídate. bien, va por fuera para buscar espacio por dentro. LL, LL, que el árbitro no pita. Ojo, Camisito. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Máxima concentración. Centro peligroso. Lado con la opción. Esto puede terminar en gol. Qué balón metieron y la baten. El córner que llega al área. Hay que irse enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota horrible. Van por afuera. Hay peligro en el pase, ojo. Corta bien esa pelota. Que continúe, dice el árbitro de los argentinos. Matías Zaracho. Cuidado que puede terminar en gol. Pase bastante peligroso. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Córner en corto. Lautaro Martínez recupera muy bien en su propia área. Libre el camino a ver si marca. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Y como dice Fernanito, un peluche. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Hermosa asistencia y peligro. Atentos que continúe en juego la pelota. Ha conseguido despejar la pelota. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Rodríguez, Aranguiz. y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Pablo Díaz. Aranguiz. Esa pelota es buena, cuidado. Qué buen servicio lo deja de caer el gol. Ahí está y puede ser gol. ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido buscará un tercero. Y por ahora el marcador está 12 a 0. Gonzalo Montiel. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. A ver si decide mandarlo al área. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Muy mediocre el partido de Pablo Obdibala y hay que decirlo, estamos para sincerarnos ante ustedes. Ha sido decepcionante. Va a tener que seguir intentándolo, porque la verdad que hoy no le ha salido nada, lo ha intentado, pero con escasa fortuna. Estos pueden terminar en gol. Fue mal al piso, si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla. Es muy arriesgado pegarle al arco, para mí, para tirar al centro. Pelota al área. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Giovanni Lochinzo. Perdieron la pelota. Mario terminada la primera parte, han sido 45 minutos brillantes para este equipo. Instancia de cuarto de final lo tiene ahora con un paso por delante. es turno de la Argentina de mover la pelota y comienza la segunda mitad. Matías Saracho. ahí se le fue la boncha. Alexis Sánchez. Cuidado con esto y puede ser. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Chorles Aranguiz. Sebastián Vegas. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. Chorles Aranguiz. Aranguiz. Muy cerca. Chorles Aranguiz. Ahí va el balón. Se queda para fusilar a Aranguiz. Aranguiz. Bueno, el tiro. Ahí tratando de cuidar el balón. Entra bien y se escapa la pelota para sacar de manos. Se viene cambio en la selección argentina. Pablo Díaz. Chorles Aranguiz. Sebastián Vegas. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Cuidado que puede terminar en gol. para reducir distancias da pelarquillo y sigue. Y han conseguido alejar el peligro de la buena de que en más 30 minutos le queda en el partido. Ezequiel Palacios. Gonzalo Montiel. Matías Saracho. Martínez. Dybala. Grompos. Sí puede ser. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Lautaro Martínez. La joya. Palmas para el arquero. Sebastián Vegas. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Tal. Sal. Tal. 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 Vidal, Felipe Mora, muy buen balón en la espalda de la defensa, hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol, ahí va Vidal, ahora el dolor de cabeza del rival pasa por Alexis Sánchez. ¿La podrá meter por ahí? Vidal, esa pelota es buena, cuidado, otra buena pelota, este chico está iluminado. Es un genio pasando la pelota, Leo Messi, Ezequiel Palacios. Messi, Díbala, Marcos Acuña, hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Lautaro Martínez, no tapó en el fondo. Es espectacular como los hinchas se están empujando a su equipo. La verdad que todo el partido han apoyado al equipo y ahora esto es una euforia. Abra, saque de arco. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Para que le pegue a Alexis. ¡Gol es un bombazo! Maravilloso el gol, Fernando. Primero al que se le cruce lo deja en el camino y después en el mano a mano define como los hinchas. Ahora Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Gonzalo Montiel. Ahí tratando de cuidar el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! Llega cortando bien y recupera. No para el juego. El árbitro ventaja para Argentina. Martínez. Y llegó a la pelota y le le costó mucho. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Se viene acercando. ¡Buen centro! Lejos se va la pelota. Gonzalo Montiel. Matías Aracho. Martínez. Lautaro Martínez. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Martínez? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Ahí ve el árbitro Amaro y le va a mostrar trajita amarilla. Tarde, pero la va a sacar. ¡Vaya respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Y ahí se viene el tiro de esquí. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Pácil recuperación del balón. Atento a que lo están ahogando con la presión. ¡Tibala la joya la lleva! ¡Cuidado con el que puede ser! Atento con el pase bueno. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Sánchez. Buen balón que metieron. Veámosla de nuevo. A mí no me parecía que fuera tan clara la jugada, pero en la repetición la verdad que el trabajo arbitral es maravilloso. Ahí está la bandera levantada, Mario. ¡Fuera de juego! ¡Uy, uy, uy! Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Y ahí va avanzando a pasos firmes el título. Han superado los cuartos de final del campeonato mundial. Ha sido una cosa, ¿eh? Ha sido hasta el momento un paseo para este equipo. Ninguno de los otros ha puesto ni siquiera las manos. Ninguno de los otros ha puesto ni siquiera las manos.